Chicos, entramos a una nueva región, una nueva aventura Empezamos, la región de Galar Pokémon Espada Telegamer, que comience el juego Hello friends, bienvenidos al primer episodio de Pokémon Espada Señores, entramos en Galar, por fin, por fin Estamos en la región de Galar, señores Vamos con el idioma español Oh, tan rápido, no me va a decir el profesor que soy o como Bueno, me da igual, no hay problema Mira, yo soy Moreno Mira esta diferencia, por favor Por supuesto, por supuesto Ok, tan rápido me piden el nombre ya, ok Yo soy, señores, Tony Ahí sí ¡Ah! ¡Qué maldito! Ten en cuenta que una vez elegido el idioma no podrás cambiarlo Va, me parece, me parece Ala pues, listo, guardando este juego, guarda tu progreso de forma automática Ok, ese detallito todavía no hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo Pero bueno, entramos entonces ¡Oh! ¡Estamos en el YouTube! ¡What the fuck! Ok, oh ¡Woo! ¡Mira esta mano! Voy a mutear aquí mi televisor, no quiero que sea eco Hola querido público Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon Ok, perdón por ahí Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon Sí, así es En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas Ok ¡What the fuck! ¡Empezamos a ver nuevos! La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena Y nos ayudamos mutuamente ¡Oh! ¡Qué bonito está eso! Se encuentra por todas partes En el mar, en el cielo O incluso en plena ciudad Algunas personas dedican a fortalecerlos para combatir y competir Los entrenadores Pokémon ¡Ah! ¡Eeo! ¡Ah! ¡Me he dejado llevar Por la emoción! Para aquellos que aún no me conozcan Soy Rose Ok Sin más dilación Recibamos con un fuerte aplauso Al mejor entrenador Pokémon de Galar Disfrutamos el espectáculo El espectacular combate que nos... Ah, ok No me dejó leer Pero bueno ¡Oh! ¡Ahí está! El campeón de Galar Que no recuerdo su nombre Creo que nos van a decir ahorita Creo que es el hijo, ¿no? De Rose Se parecen La barba tiene... Tiene... Ok ¡Sup! ¡Nicro! Encuentro amistoso o no Lionel, aquí se acaba tu racha Ok La palabra derrota no existe en mi diccionario, Roy Mira y aprende Adelante Charizard Muestra el poder de la energía Dinamax ¡Oh! ¿Tan rápido Dinamax? ¡Ah! Tiene a Bonzilla, weón ¿Qué? ¿Qué? ¡Pokémon espada! ¡Ya empezamos, loco! Muy buen inicio En lo personal, muy buen inicio Mira, no, ve que cosita tan cute ¡Uy hermanito! ¡Qué buen inicio tuvo esto! Y ahí está nuestro... Eh... Rival Porque creo que no va a ser tanto rival Pero bueno, vamos a ver ¡Oh! Tengo un Munchlax en la casa ¿En serio? ¿Y no se come todo? Bueno ¡Mira nomás! Soy yo jugando a la Switch Ahorita mismo estoy jugando Let's Go Estoy haciendo un Shiny Hunting ¡Aló! Paul dice Hola ¿Hay alguien en casa? ¡Ah! Ya tiene un nombre el rival ¡Ey! ¿Qué tal, Tony? Anda Ese es tu... Ah, es un teléfono No Eso es una Switch Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición De Lionel No te olvides de darle ánimos a la pose de Charizard Eso se vio muy de yo-yo Hola, Paul ¿Qué haces aquí? ¿No es hoy el gran día? Hola Pues sí Por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Tony Ah, es que se me olvidó porque me quedé viendo el video No vale la pena estar... Estarse pegado a la pantalla total En casa grabamos todos los encuentros Vámonos, Tony Y tráete la bolsa Que seguro Que cae algún regalillo Esto ya se lo sabe Ya se lo sabe Digo, ya está dentro del juego Ya sé Que tengan buen día Ok Creo que es... Que buen culita tiene No, 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 no A ver ya Oh my god Lo... Hola, bestia Que buen movimiento, loco Ok No hay movimiento de cámara Oh, 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 oh Que le piqué, que le piqué, que le piqué, que le piqué, que le piqué ¿Es el X? El X, el X, el X es el menú Ok Opciones A ver, vamos a ver las opciones Vamos a poner el texto rápido Animaciones de combate Sí, hay que verlas Tipo de combate con cambios Sí Caja Oh, ok Puedes indicar a los... Que los Pokémon que atrapas vayan a... A una caja si tu equipo está lleno Oh Pues lo voy a poner en automático Mmm No, mira Lo voy a poner por mi interés en manual Porque todavía no sé que el equipo voy a tener Poner motes Por supuesto que sí Giroscopio No Por favor, no Por favor, no Eje vertical de la cámara No, no, no Guardado automático Ya sabía que lo podemos quitar, loco No No quiero guardar automático Modo simplificado Este modo configura los controles para que sea más fácil jugar con una sola mano No No, no, no Mostrar motes Claro que sí Saltar escenas No, porque las quiero ver Confirmar cambios Creo que es con... ¿Quieres restaurar los valores? No, 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 no No, quiero... ¿Cómo hago eso? Es que no veo, no veo ¿Quieres guardar los cambios realizados? Sí Sí, sí, sí Ahí está, se ha guardado Perfecto Ok, el mapa Vamos a ver Oh, yo tengo el dex Oh, loco Se ve bien bonito Hola Oh What the fuck? Ok Está muy bien Sinceramente está muy bien En lo personal Está muy bien Ok, no hay nada que guardar Así que Munchlax Oh Se despertó Se despertó Oye, se despertó Loco Munchlax Qué buena, loco Acá Hileras de libros y revistas sobre Pokémon Ya, me imagino que sí Eh, y mi habitación no puede ir a mi... No puedo ir por mi Switch Quiero ir por mi Switch O no es aquí Hola mamá Si buscas tu bolsa está en tu habitación Y no te olvides de llevar el gorro Pero por qué Mi peinada es un lujazo Y por qué debería llevar gorro Y... Ah, así deja que está mi habitación Mmm Ok, ahí hay una falla Has cogido la antigua bolsa de tu padre Y te has puesto la gorra Ok Eh, definitivamente mi papá tenía Un muy mal gusto para las mochilas Pero bueno, ya estamos listos Abre el botón y... Ah, me la acabo de descubrir yo solo, loco Una cama que... Eh... Fuiste a comprar en familia Es tan cómoda que te quedas Ronque al instante Interesante Ahí está mi Switch Agarra la Switch La consola de última generación Está situada estratégicamente A un lado de la tele Que de hecho yo también la tengo Estratégicamente a un lado del televisor Ok Adiós mamá, te cuidas Oh Sal fuera Que pa... What? Están las misiones ahí What the fuck? Ok Eh... Ya Eh... Bueno, ya no es como en sol y luna que hacían Ok No me acuerdo como se llamó este Pokémon Eh... Ok Pues bueno ¡Bú, bú! Muy bueno ¿Qué hubo? ¡Ostras, tío! ¿Qué pedazo de bolsa te has traído? Si te he dicho una bolsa Una mochila No, una maleta Loco Bueno, así podrás llevar cualquier Pokémon que te dé mi hermano Por muy grande que sea Ok Ok, what the fuck? Le dio cabezazo Anda, mira Es un gulo Como... Como el que tienes... Bueno, ya ¿Qué haces aquí, amiguito? ¿Cómo haces la cabra, tío? ¡Ja, ja, ja! Pero bueno ¿Qué te has hecho la... La cerca? La vas a dejar hecha astilla con tanto pelaje Ni se te ocurre cruzarla, ¿vale? El bosque Oniria Está lleno de Pokémon muy peligrosos ¡Woloo! ¡Oh, loco! Y ahora pasando a cosas más importantes Vamos Te echo una carrera hasta mi casa, Tony ¿Crees que puedes seguirme el ritmo con esa bolsa de... Es que en serio, loco Es la peor mochila que han decidido usar hoy ¡Ey, espérame, loco! Bueno Ok, vemos Cannonball segunda parte Perfecto Ok, veamos Pueblo Yarda Un antiguo pueblo de granjeros En donde... Un antiguo... Ok, un antiguo pueblo de granjeros Donde Pokémon y personas conviven en armonía Va, me parece ¡Hola, señor! ¿Cómo está usted? La tecnología avanza a pasos agigantados No me explico cómo pueden iniciar combates o intercambios Solo con ir andando por ahí Pues así nomás Funciona ¡Hola, niño! ¿Cómo estamos? Tony, vas a ver a Paul, ¿no? Ya hace tiempo que sois vecinos Debería saber De sobra que su casa no se llega por ahí Ya sé, quería hablar contigo No seas amargado, loco Ok Oye, hasta tiene su campo de batalla y todo, loco ¡Qué buena! A ver, imagino que vive aquí Oye, por un novio con sus padres Ok, a ver Va, ok De momento está todo muy bonito Muy bonito Está rara la textura Pero está muy bonito Ok ¡Halo! ¡Hola! ¡Hola, mamá! Hola, hijo ¿Has venido con Tony? Hola, Tony ¿Y Lionel? ¿Todavía no ha llegado? Ah, pero no, es una paula No, aún no Mira que eres impaciente a veces, hijo Debes estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Park Ok Ah, vale Pues será mejor que vayamos a buscarlo Con la... Que con la mala orientación que se tiene Perdería hasta para encontrar el baño ¿Qué? Muy bien, así me quedo yo más tranquila Pues bueno ¿Vienes tú también, Tony? Así lo conoces y yo fardo de hermano un rato Ah, o sea, soy hijo único Muchas gracias por recordarme que soy hijo único Yo me adelanto, pero te espero por el camino Jejeje Le voy a robar la switch Ah, aún está cerrada Jejeje Le iré a robar la switch a la madre Oh, está la abuela Ok ¿Dónde esconde la switch? No, tiene una switch No, espérate aquí Acá Acá está la switch Paul siempre ve los combates del cambio Me vale madre Agarra la switch Agarra la switch ¡Agarra la switch! Qué imbécil Ok, ¿cuánto tiempo llevamos grabando? 12 minutos de tontería, el loco Pero mira Hola, señor ¿Cómo está usted? Junelo es un superhéroe de a ojos de Paul Se va a morir pronto usted, señor Ok Me imagino que hay que ir por el camino donde no estaban Y ya se fue el niño y todo Ay, mira qué buena persona Uy, ahí hay una multitud ¿Qué está pasando? Arreando, ¿qué eres? Arreando, ¿qué es? Gerundio Pero antes escúchame bien, Tony Si te aventuras en la hierba alta Los pokémons salvajes te abalazarán sobre ti Yo tengo agulo Así que puedo defenderme sin problemas Pero tú aún no tienes ningún pokémon Así que Pasando la hierba al... Así que Pasando de la hierba alta, ¿vale? Ok O sea, él me va a dar raite con su oveja Es como que... No, no creo que tu oveja me defienda Ruta 1, loco Todavía no tengo ni a mi inicial Y ya llegué a la ruta 1 ¡Cállate! Les puedo tirar un patadón Oye, no, loco Ay, hay un objeto Yo lo vi Ay, hay un objeto ¿Cómo llego ahí? Ya, pues ya, da igual Tú ni me hables Ya me caíste, gordo Tú ni me hables A ver, vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya es el Black Friday? Hola, señores ¿Ya es el Black Friday? ¡Oh! Ahí está el campeón Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A su Charizard A su Charizard Mira nomás Ya sabía, loco ¡Oh, por Dios! ¡Qué guapo es! Clásico, clásico ¿Cómo estamos, pueblo par? El campeón El campeón Leonel Está de vuelta en casa Seguiré dando todo el combate Por vosotros Mi adorado público ¡Viva nuestro imbatible campeón! Charizard Y tú sois los mejores ¡Eh! ¡A huevo que sí! ¡Gracia, gracia! Seguiré entrenando a vuestros Pokémon Y nunca le digáis que no A un combate Espero que algún día Vengan a desafiarme Para arrebatarme el título de campeón Cuidado con lo que deseas Desafiar al campeón Son palabras mayores Por mucho que entrenemos Ah, eso lo decía la morra Perdón Lo que pasa es que era otra vez ¡El coquidanga! Ahora quién está hablando No sé Sí, tu Charizard Es demasiado fuerte Para mortales Como nosotros Mortales Por favor Es un Charizard Que con un Jolteon Se muere, loco Vaya Vais a hacer Que Charizard Se sonroje Mi compañero Es muy fuerte Sí Pero vuestros Pokémon También pueden serlo Nunca tiréis la toalla Pero ahora que vengan A desafiarme Muchos aspirantes Duros de pelear Mi sueño es que Los entrenadores De Galar Luchen y se fortalezcan Juntos Para algún día Llegar a ser Los más fuertes del mundo Charizard Ok ¡Dionel! Ay, este pendejo ¡Eh, Paul! ¿Qué onda? Lo siento Gente Mi fan número uno Ha venido a buscarme ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto Desde la última vez Que te vi Has crecido Por lo menos Tres centímetros ¡Wow! ¡No! ¡Súper notable Tres centímetros! Ni uno más Ni uno menos Con esa vista De lince Es normal Que nadie haya Logrado vencerte aún Y tú eres No me digas 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 Bien, dímelo Puedo verlo en tu mirada Tony, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho ¿Cómo te ha hablado mucho de mí? ¿Cómo? Si me está Me acaba de decir Que hace mucho que no se ve ¿Cómo? ¿Cómo? No hay El teléfono este Que solo reproduce videos Del YouTube Pirata Es un placer Ante ti Al mayor fan De Charizard De la historia Y Modesta Modestia Perdón Aparte Al entrenador más fuerte De todo Galá No por nada Me llaman El campeón Imbatible ¿Leonel? ¿Toni? ¿Os echo una carrera hasta casa? Este bata es igualito que el morre Como no os deis prisa Os quedáis Os jodéis No le vendría nada mal Tener un rival Que alimentase su competitividad Ambos podrían Hacerse increíblemente fuerte Sí, que sea mi rival Que se enoje conmigo ¿Qué onda con los Con la promoción Que trae atrás En la cama No la había visto Por ahí debe estar Gamesa Seguro En fin Muchas gracias Por haber venido Y recibirme Y recordar Un campeón no nace Se hace Tiene 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 Razón Ir al loco Ir al loco Ir al loco Que barro Pues ¿Y ahora qué hacemos? Ya Oye Leonel No te habrás olvidado De lo De lo que me prometiste ¿No? Ah no Perdón Ese es Paul Perdón Dijiste que nos darías Un Pokémon A Tony Y a mí Yo siempre cumplo Paul Eh Vuestro campeón favorito Os ha traído Un regalo De categoría Con estos Pokémon Con estos Pokémon A su lado Podrán Podrán hacerse Los primeros Pinitos Mientras tratan Mientras tratan De convertirse En unos entrenadores De aupa Ok Ok Pues vamos a ver A los iniciales Loco Eh Aló Acercamiento Echales un buen ojo Oh Tenemos el tipo plata Grookey El tipo fuego Scarbunny El tipo agua Sobble Que bonito Mira nomás Que bonito Mira nomás Oh Oh Ya empezaron los problemas Y más vale Que te Oh Oh Mira nomás Comida express Ay Ay pobrecito Venid aquí Pequeñajos Ay que bonita Loco Ha llegado la hora De que elijan a los Pokémon Yo ya estoy 100% Decidido Señores Eh Lo lamento Para la gente Que vaya a decepcionar O lamento A la gente Mira me vale madres O sea Porque yo Es mi elección Te dejo que elijas Tu Te dejo letir A ti primero Ya que Yo tengo a Wulu Tu Es tu problema De aquí en adelante Es tu problema Señores Lo siento Pero yo me voy Por Grookey Mira nomás Mira nomás Que hermoso Grookey es de tipo planta Su carácter Es tan apacible Como el El meser De las hojas Del viento ¿Te quedas con Grookey? Si Me quedo con Grookey Y creo que el mundo No sonó La música No sé por qué no ¿Quieres poner el moto De Grookey? Claro que sí Yo estoy muy seguro Que ustedes ya saben Que nombre le voy a poner Le voy a poner Por supuestísimo Macaco El buen Macaco Señores Macaco Se une el equipo ¡Oh sí señores! Bueno Ok No me lo esperaba así Pero bueno 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 Ahí está Así que has elegido Grookey Veo que tienes buen gusto Lo sé Lo sé En ese caso Yo te le digo a ti Soble Y el trick Se queda solo Prepárate para entrenar A Saco Porque bien Porque pienso Convertirme en el próximo campeón Ok El bull está muy grande Están muy pequeñitos Están muy pequeñitos Los Pokémon Así se habla Paul Con sus Pokémon Pueden motivarse Mutuamente Y competir Por ver Quién se hace Más fuerte Y conseguir derrotarme Primero No me va a tomar Mucho tiempo Pobre Skarbani No te preocupes Pequeñajo Tú te vienes conmigo Y no te dejes Intimidar Por Charizard Todo lo que Tiene de fuerza Lo tiene de corazón Bueno Skarbani Se fue con el campeón Está bien Chicos La cena está lista No queremos cenar No quiero cenar Quiero ir Me da una vez de viaje Tener a vuestros Pokémon Vamos a comer Bueno Que sea rápido Hola Este todo es barbacoa Qué buena Loco Y mi macaco Todo feliz Oh Mano Ok Y ya se acabó La comida Vean Oh Qué buena Muy bien Muy bien Llevamos 22 minutos Vamos a grabar Un poquito más Al día siguiente Habéis pasado toda una noche Con vuestros Pokémon ¿A qué os ha servido Para conocerlos mejor Y echar Lazos con ellos? Pues... Si fue así No me acuerdo La duda ofende Lionel Y fíjate Tony y Grookey También se han hecho Inseparables Así me gusta Creed siempre En vosotros mismos Y en vuestros Pokémon Si no dejas De combatir Y confiar Los unos en los otros Quizás algún día Llegan a ser rivales Dignos del campeón imbatible Eh Lionel No hables En plural Aquí el que te va a ganar Soy yo Y lo sabes Neta me lo jura Pero si te empeñas No me queda de otra A partir de ahora Eres mi rival oficial Tony Perfecto Somos rivales Así que quiero que te enojes Conmigo Y no pienso Perder contra ti Bueno Tener un Pokémon No te convierte en entrenador Por el morro ¿Qué morro? Estoy solo un pedo morro Hay que ganarse el título A base de entrenar Y hacerlos luchar Yo juzgaré si Por cierto Hasta ahorita me estoy dando cuenta Él tiene No mentira Yo tengo ventaja No Se me fue el rollo Un poquito Yo dije Creo que ahora Él es el más inteligente Si eligieron al que tiene ventaja Pero no Yo siendo tipo planta Tengo ventaja Con el tipo agua Se me fue el pedo ¿Y qué mejor forma De demostrarlos Que combate el Pokémon Entre vosotros dos? ¿Qué dicen? ¿Vamos a comenzar El primer combate El Pokémon de tu vida? Sí ¡Estupendo! Confía en tu compañero El Pokémon Y cuida bien de él Si cumples eso A rajatabla El resto Es solo elegir Movimiento Que demuestre Lo fuerte que es Y por encima de todo Disfruta del combate ¿Ya? ¿Empieza el combate? ¡Oh, sí! ¿Ya estáis todo A tono? ¿Tanto Pokémon Como entrenador? Pues no esperemos más A venir He visto todos Los combates De mi hermano Y me he leído Todos los libros Y revistas Que tiene En su habitación Oye El tipo es mayor de edad Se puede encontrar Con cualquier cosa Así que Sé que hacer Para ganar ¡Oh! La música del combate El entrenador Paul Te desafía El entrenador Paul Saca a Wooloo Ok Es cierto que Yo estoy en desventaja Él tiene dos Pokémon Eso está chido Por lo menos Adelante Macaco Un combate En toda regla Ya verás Que dos Pokémon Tengo Sí, es cierto Él tiene un poco De ventaja Pero mira Oye loco Qué bonito Se ve esto A ver Vamos a luchar Arañazo A ver qué tal Macaco Usado arañazo ¡Macaco! ¡Turo Macaco! Placaje Aguas Y... Ok No está tan mal Arañazo Digo Estamos en los combates Base Así que Igual Wow Eso no fue crítico Bueno Tampoco tanto Porque Bueno No me refiero al crítico Sino al ataque de Wooloo Pero también puede ser Un poquito peligrudo Porque ahora se viene su inicial Ahora viene su inicial Macaco ¡Ay! Qué bonito se ve esto Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia Más 55 Sube de nivel Ya sabía No está nada mal Tiene mucho ataque Y es muy veloz Oye Ok Punzada rama Punzada rama Loco No cantes victoria todavía Que aún me queda un Pokémon Oye Esto De los diálogos No se veía desde Gold y Silver ¿Qué no? Creo recordar Ahí está El tipo planta ¡Uy! Casi de una ¡Ey! Ya dominas la ventaja Y la desventaja Que dan Los tipos No me dejo leer Destructor Que no me va a hacer nada Ahí está Y con un arañazo Yo creo que ya está Más que hecho Ahí ¿No? Ok Subo Entonces sí tiene defensa Sí tiene una buena defensa Ahí está Pues con otro arañazo Yo creo que ya Está más que hecho Y adiós A Sobble O Sobble No sé cómo se pronuncia Ahí está Gano experiencia Y subo otra vez de nivel Vea Subo a nivel 7 Excelente El entrenador Paulo ha perdido He perdido A pesar de tener Dos Pokémon Tú creo que Y tú sois Demasiados fuertes Y ganamos Dineillo Perfecto 27 minutos grabando Chicos Lo siento que el video Dure tan largo Pero Hay que probar el juego Eres la caña Ya veo Porque mi hermano Te ha dado un Pokémon Pues sus Pokémon Han liberado Un combate De Aupa Tanto Tanto que he estado A punto de sacar A Charizard Para que participe Ah Simón Abusando de los débiles Perfecto Pero digo yo Que ahora se han ganado Un merecido Un merecido descanso Dejad que los cure Ok Ahí está Quiero pedirte un favor Vamos empezando Ya me encargan Acepta el desafío De Pauli Y convirtete en su rival Si ya dije que si Competid entre vosotros Para volver más fuertes Si claro que si Yonel Me voy a volver Me voy a volver Super fuerte Vas a ver Anda Estírate Y deja Que combata En los gimnasios Pokémon Tú no te andas Con medias tinas Así que quieres Participar en los desafíos De gimnasio De los gimnasios El mayor evento De la región De Galar No me extraña Pero antes de nada Tenéis que aprender Más sobre los Pokémon Y no hay mejor forma Que hacerlo Con una Pokédex Necesitan conseguir Una cuanto antes Llevarla siempre encima Y poder Pero no creas Que todo Si 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 Ya no me habrá Estratura de la Pokédex Proto habréis que Completar la Pokédex Solo me sirve Para los Shiny Hunting Tenemos una misión Tony Si quieres una Si queremos una Pokédex Tenemos que ir Al laboratorio Pokémon Me gusta Este entusiasmo Que traen Se los haré notar Al profesor Yo voy a ser El nuevo campeón Dice Paul Completar la Pokédex Ay Dios mío El bien será Porque no sirve Bueno chicos Hasta aquí Le vamos a dejar El primer episodio Si yo sé que No tuvo casi nada De edición De hecho planeo Hacer eso Los videos Un poquito largos Pero este Sin edición Para que podamos Disfrutar Del juego Completamente puro Así que pues Eso chicos Muchas gracias Por haber visto Espero que les haya gustado El primer episodio De Pokémon Espada Si fue así Por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterio Yo soy chicos Episodio 2 Vamos por nuestro Pokédex Y quien sabe Que es lo que nos espera En la aventura Esta historia Continuará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!